... ... ... ... ... ... ... ...en torno a nuestra relación bilateral. ...y por tanto, trabajar por las relaciones de comercio y proximidad es una buena mano. ...y un paso de un camino... ...entre otros, quiero recordar el que hizo posible la celebración de la... ...en Chile se ha multiplicado casi por cuatro, alcanzando en el año 2023... ...y los servicios aumentaron casi un 40% en el año 2022... ...en el año 2022... ...el hombro, ¡ay! ...música... ...música... ...se invita a las autoridades a ubicarse a los pies del monumento puestor del Elegio Estadón... ...música... ¡Honores al excelentísimo señor presidente del gobierno de España! Buenos días señor presidente, el grupo guardia de palacio de carabineros de Chile, le rindo. Gracias. 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 Gracias a todos ustedes. Muy buenos días. Contando con la presencia del presidente de la República de Chile, excelentísimo señor Gabriel Boric Font, y del presidente del gobierno de España, excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, damos inicio a la ceremonia de firma de documentos y posterior declaración a la prensa. Todo ello destacando que hoy, 8 de marzo de 2024, nos encontramos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Primer documento a suscribir, memorándum de entendimiento entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, CDTI, y la Corporación de Fomento a la Producción, CORFO. Invitamos a acercarse a la mesa de firmas a la vicepresidenta ejecutiva de CORFO, subrogante señora Marcela Guerra Herrera, y al embajador de España en Chile, excelentísimo señor Rafael Garranzo García. El convenio de colaboración tiene como objetivo potenciar ambas agencias de gobierno en materia de apoyo a proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, tanto en Chile como en España. En particular, el convenio permitirá a las agencias identificar y desarrollar proyectos conjuntos para mejorar las capacidades de innovación de nuestros emprendedores y pymes. Para este fin, el CDTI y CORFO financiarán proyectos de colaboración tecnológica que contribuyan a impulsar innovaciones con impacto económico y social en ambos países. Segundo documento a suscribir. Memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Medio Ambiente de Chile y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Reino de España para establecer colaboración en materia de transición ecológica justa. Invitamos al embajador de España en Chile, excelentísimo señor Rafael Garranzo García, a permanecer en su lugar y a la Ministra de Medio Ambiente, señora Maiza Rojas Corradia, a acercarse a la mesa de firmas. La relación bilateral entre España y Chile se consolidará mediante una alianza estratégica renovada. Con la firma de este memorándum, se sientan las bases para que ambos países puedan reforzar su labor en materia de transición ecológica justa, dando continuidad e impulso político a los intercambios a nivel técnico sobre estrategias nacionales a cambio climático, transición ecológica y transición hídrica. Tercer documento a suscribir. Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Reino de España. Invitamos al Embajador de España en Chile, excelentísimo señor Rafael Garranzo García, a permanecer en su lugar y al Subsecretario de Derechos Humanos, señor Javier Altamirano Molina, a acercarse a la mesa de firmas. En consideración a las experiencias de transición democrática que tanto Chile como España han vivido en su historia reciente y tomando en cuenta los esfuerzos estatales por resguardar la memoria histórica ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las respectivas dictaduras militares, las instituciones firmantes han alcanzado un acuerdo de entendimiento para colaborar en la promoción de la memoria democrática en ambos países. Cuarto documento a suscribir. Memorándum de entendimiento sobre Plan de Acción Conjunta sobre Cooperación Antártica entre el Gobierno de Chile y el Gobierno del Reino de España. Invitamos al Embajador de España en Chile, excelentísimo señor Rafael Garranzo García, a permanecer en su lugar y al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Van Claver en Stork, a acercarse a la mesa de firmas. El presente Plan de Acción Conjunta tiene como propósito favorecer el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Bilateral de Cooperación Antártica suscrito el 22 de diciembre de 1993 y con ello propiciar la profundización de la relación bilateral en materia antártica. Aplausos. Invitamos al Embajador de España en Chile, excelentísimo señor Rafael Garranzo García y al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Van Claver en Stork, a regresar a sus respectivos asientos. Muchas gracias. Quinto documento, suscribir. Acuerdo de Alianza Estratégica Renovada. Firman, por parte de Chile, el Presidente de la República de Chile, excelentísimo señor Gabriel Boric Font, y por parte de España, el Presidente del Gobierno de España, excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. Este acuerdo apunta a nutrir y actualizar la alianza estratégica vigente desde 2013, incorporando una serie de temáticas y acciones específicas que sirven de base para la renovación de ese instrumento, dotándolo de un enfoque fresco, vanguardista y coherente con la actual contingencia bilateral y global. Considera la promoción y protección integral de la igualdad de género, trabajos coordinados contra la inmigración irregular, el racismo y la xenofobia. Finalmente, y reiterando que hoy, 8 de marzo de 2024, nos encontramos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es que llegamos a un especial momento de la ceremonia, al suscribirse el sexto y último documento, directamente vinculado a esta conmemoración internacional. La declaración presidencial sobre igualdad de género entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de España. Firman, por parte de Chile, el presidente de la República de Chile, excelentísimo señor Gabriel Boric Font, y por parte de España, el presidente del Gobierno de España, excelentísimo señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. Chile y España trabajan por el desarrollo de políticas y acciones que promuevan la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, para construir una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. En el marco de la política exterior feminista y compromisos bilaterales de ambos países, los presidentes Gabriel Boric y Pedro Sánchez, suscriben la declaración presidencial sobre la igualdad de género. A través de la firma de esta declaración, Chile y España reafirma su compromiso en avanzar hacia la igualdad sustantiva, el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, adolescentes y niñas. Y en septiembre pasado, el presidente Pedro Sánchez firmó junto a los mandatarios y los mandatarios un compromiso con la democracia, la decisión ecológica energética justa, y asumiendo los desafíos globales de la crisis climática. Querido presidente, gracias por tu hospitalidad por haber logrado una visita oficial muy productiva para los países. Y desde entonces, lo que hemos hecho ha sido descensar nuestros lazos en casa. Y lo que estamos pidiendo a los gobiernos, y yo quiero reconocer también las palabras y la posición... ...de su excelencia, Gabriel Boricón, acompañado del presidente del gobierno. Con la excelentísima señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. Con el pueblo Andorra Orellana. Cordial bienvenida al acto de conmemoración del Día Internacional. Y habría que preguntarse dónde estaríamos hoy si hubiéramos usado el 100% de ese talento. En Chile comparten hoy un gobierno feminista. Ambos gobiernos hemos tomado iniciativas y vamos a seguir tomándolas para avanzar en igualdad. Si las mujeres son la mitad de la población, tienen derecho a representar no solo la mitad de los gobiernos y los parlamentos, sino también la mitad de los procesos de administración de las empresas más importantes.